¿Vieron que tenemos una especie de invasión muy bella en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA de mariposas? Es verdad, lo vi el fin de semana, por todos lados. ¿Están en tu casa, por ejemplo? En mi casa, en cualquier parque donde vas, incluso en lugares donde antes no había mariposas. Exacto, yo tengo una epidemia en casa, en el jardín y en la galería, es una cosa de locos. Y se trata de una especie migratoria que se está desplazando hacia el noroeste argentino, que lo suelen hacer a mediados de febrero todos los años. Yo no sabía que esto pasaba todos los años, la verdad no tengo recuerdo de todos los veranos de haberlas visto. No, es cierto. Es una mariposa llamada, me encanta, Junonia genoveva. Junonia. La Juni. Son Junonias, también conocidas como cuatro ojos. A finales del verano esta especie se transporta al norte buscando mejores condiciones climáticas. Un poco están cansadas de la lluvia también, me parece. Acá dice que producto de las lluvias es posible que haya más vegetación y por lo tanto ya están buscando más insectos. Claro, más alimento. Exactamente. Ahora, sacando que esto es una migración, una invasión, que están desplazándose hacia el norte, ¿ustedes saben cuál es el significado supuesto de las mariposas cuando nos visitan en nuestra casa? Yo leí Juli el fin de semana porque veía tantas que me metí a leer. Que googleas que. Claro, por ejemplo, ahora corregime si estoy equivocado. Si una mariposa se te posa en la cabeza, es un familiar que ya no está en este mundo, en este plano, que te está queriendo venir a visitar. Puede ser, eso es uno de los significados en las mariposas y en los colibríes. Claro, de los colibríes. De los colibríes tienen que ver mucho con personas que ya no están. Pero bueno, tienen a ver, en la parte del significado más profundo de la mariposa, las orugas son de los pocos seres vivos que tienen la capacidad de renovarse por completo. Para lograr un grado de belleza, estos insectos hacen un enorme sacrificio, ¿no? Es como la resurrección. Según el Feng Shui, simbolizan amor y libertad, mientras que para la religión cristiana representa la resurrección, el cambio, la esperanza, la vida, la resistencia. Ahora, también hay otros tipos de significados que también tienen que ver con los colores de la mariposa. Por ejemplo, si a ustedes los visita, las mariposas de color blanco tiene que ver con buena suerte y estabilidad. Ah, bien, bien. Las que están en mi casa son las monarcas, que son las naranjas con rojo. Ah, y esas son preciosas. Bueno, las monarcas, que son universalmente las que son naranjas con rojo o bien así, son nuevos comienzos. Después las negras, porque también hay, son pequeños tropiezos y dificultades. Ah, esas malas. Esas malas. Bueno, es el significado de cada una. Están las violetas, que dicen que tendremos una buena relación con nuestros seres queridos. Las verdes, son reconciliación con alguien del pasado. Mirá. Las amarillas, éxito o un nuevo inicio. Las rojas, ha llegado el amor a tu vida. La marrón, debes cuidarte de la mala energía. Y la turquesa, que también es preciosa, es la prosperidad. Prosperidad. Así que cuando se crucen con una mariposa, no la dejen pasar tan así, sin mirarla. Sin, por lo menos, apreciar lo bellas que son y el color que tienen. Y cuál es el mensaje oculto en esa visita. Claro, qué mensaje traen con el color. Claro, total. Exactamente. Así que esa es la razón porque la Junonia Genoveva están de visita en Buenos Aires.